Jesús Ortiz es un cantante y compositor del género regional mexicano y corridos, que saltó a la fama gracias al grupo Fuerza Régida, donde es vocalista. Jesús Ortiz Paz nació el 13 de mayo de 1997 en Sinaloa, México, y actualmente es uno de los cantantes más famosos de su género musical. Sin duda, el estilo musical de Jesús Ortiz, dentro de Fuerza Régida, siempre ha estado vinculado al género de los corridos y las letras están enfocadas a contar anécdotas típicas con sus amigos. Fue en 2017 cuando Jesús Ortiz decidió crear su canal oficial en YouTube, pues era la forma que él veía más viable para dar a conocer su música, ya que no tenía mucho presupuesto. En poco tiempo el éxito lo sorprendió, pues mucha gente comenzó a notarlos y suscribirse a su canal, apoyar todo lo que estos cuatro chicos estaban proponiendo en el competido mundo de la música. En solo un año se consolidaron dentro de la plataforma de videos y sus canciones ya eran reproducidas en varios lugares de internet. Curiosamente, en un inicio, muchos de sus canciones y videos, algunos fueron grabados con un celular, pues no tenían el presupuesto para hacer grandes videos, pero valió más su talento que la calidad de sus primeras producciones, pues rápidamente se ganaron el cariño del público y comenzaron a tener un tremendo éxito. link y ac as aunque ya se había dado a conocer fue el 20 de enero del 2018 con el lanzamiento de su primer álbum discográfico en vivo puros corridos con el que se dio el paso inicial para su verdadera carrera como cantante e intérprete junto a este disco decidieron lanzar el sencillo soy montero un tema que también tuvo su propia versión inédita en vivo y que rápidamente escaló la lista de éxitos a nivel nacional colocándose como una de las canciones más escuchadas sólo a días de su gran lanzamiento el 11 de mayo del 2018 lanzaron un tema musical dos plumas una canción inédita publicada en vivo en el canal oficial de youtube del grupo nuevamente logrando un éxito arrasador en las principales emisoras de radio en méxico por si fuera poco el vídeo del mismo logró en una semana más de un millón de reproducciones una canción que estuvo a cargo de lumbre music y rancho humilde a inicios del 2019 estrenó la canción aquí sigo yo y malos pasos sencillo que se posicionó bien en estados unidos y méxico ante tanto éxito internacional fue ganador en premios de la radio 2019 el 7 de noviembre un evento que se realizó en dallas texas ganando la estatuilla por el mejor grupo solista cierreño del año además jesús ortiz también tuvo una gran nominación con fuerza rígida como el artista del año grupo o solista cierreño del año y como el mejor corrido urbano del año por sigo chambeando pero tristemente ninguno de los dos pudo ser suyo también estaban muy contentos pues su disco de barrio hasta acá había logrado el número uno en ventas en la prestigiosa lista de billboard en mayo del 2019 jesús ortiz paz sufrió un revés en su vida pues denunció que la policía de eeuu lo detuvo al salir de su fiesta en la que los mismos sujetos le habían encontrado algo supuestamente pero él les aseguró que no era suyo por lo que fue arrestado y golpeado fuertemente en sus redes sociales el vocalista de fuerza rígida dio a conocer todo lo sucedido y también en entrevistas contó lo que pasó en realidad esa noche yo what's up fuerza rígida fans jop fans as you guys can see my face is all messed up and i want to let you guys know why on saturday um i was celebrating my birthday celebrating mother's day we're on our way home um the cops pulled us over they slammed me on the floor they hurt me as you can see my face is all messed up i was bleeding for no reason as to this day i don't even know why you know i want to gel and i want to i feel like i want to let you guys know because i love you guys you know you guys are my fans i love you guys you know you guys you guys are the ones um i haven't been posted i haven't been vlogging for the same reason we're not criminals we're not drug dealers and they took my money they took our money or my manager's money for no reason and i want to let you guys know san meridino police department they're the ones that did this and i just felt like that's not right you know so i love you guys dejando de lado este trago amargo jesús ortiz siguió con su vida y a finales del 2019 lanzó uno de los temas más esperados del año su colaboración con atanael cano en la canción aunque les pese logrando una mancuerna bastante interesante debido a la fusión del trap y corridos tumbados además festejó el estreno de su disco titulado pisteando con la régida un disco en el que se podía ver una verdadera evolución del cantante tanto como vocal como interpretativa demostrando que había evolucionado y que cada vez hacía música de mayor calidad y de vanguardia total por si fuera poco lograron presentarse en el microsoft tier uno de los más prestigiosos lugares en los ángeles para tocar las ganas de suspirar me vuelve loco si ella no está últimamente ha pensado en dejarla pero aquí está mis amigos me dicen que pare ya está muy buena no la quiero yo dejar no la puedo yo dejar al chile no quiero ahorita quebrar sus labios me enamoran cada día más adicto al sentimiento que ya me da si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas le des like y compartas y si te gustaría una segunda parte del vídeo déjamelo saber en los comentarios